Tercera oración Oh Jesús, Creador del cielo y de la tierra, al que nada puede contener ni limitar. Tú abarcas todo, y todo es sostenido bajo tu amorosa potestad. Acuérdate del dolor muy amargo que sufriste, cuando los judíos con gruesos clavos cuadrados, golpe a golpe clavaron tus sagrados manos y pies a la cruz. Y no viéndote en un estado suficientemente lamentable para satisfacer su furor, agrandaron tus llagas, agregaron dolor sobre el dolor. Extendieron tu cuerpo en la cruz, Y con jalones y estirones violentos, en toda dirección, dislocaron tus huesos. Oh Jesús, en memoria de este santo dolor que soportaste con tanto amor en la cruz, te suplico concederme la gracia del santo temor y de amarte. Amén.